No sé si conocéis, por supuesto que lo conocéis, a Carni Camilo, ¿vale? Un gran artista mexicano, fijaos, fijaos, estas cabezas, ya las tenía, se las había comprado, ¿vale? Me gustaron mucho y por eso he vuelto a comprar, ahora enseño las novedades, pero primero un pequeño repaso, una pequeña introducción, fijaos, estas cabezas están hechas a mano, ¿eh? Hechas a mano, sí, sí, lo habéis entendido bien, está muy bien, porque es raro encontrar esto en las modificaciones, no, porque normalmente, pues yo que sé, alguien modifica un cubo, pues hace un cuboide, hace no sé qué, lo que sea, Pero es raro, es raro encontrarse un acabado artístico en las modificaciones, ¿vale? En las que el diseñador da rienda, suelta su imaginación y crea, pues, cosas como esta, fijaos, con sus cuernitos, todo muy bien, esta es un, esta modificación en concreto, ¿vale? Es un 3-3-3, ¿eh? O sea que es muy raro encontrar una cabeza 3-3-3, tenía otra ya también, esta de aquí, que es un 2-2-2, también me encanta, fijaos, negrito, todo, un acabado increíble, incluso por dentro, ¿vale? Que normalmente, a veces, los diseñadores a veces no cuidan mucho el acabado interno, porque, bueno, normalmente esas partes no se ven, pero aquí, incluso, eso está cuidado, ¿vale? O sea, está muy, muy bien, los dientes, me encanta Dejo su página de Facebook aquí abajo, porque tiene fotos con sus creaciones, su canal de YouTube, bueno, vamos a lo importante, le he comprado más cosas, por supuesto Tenemos aquí, fijaos además que bien empaquetadito viene, ¿no? Porque esta modificación en concreto es delicada porque tiene unos cuernos muy largos Y entonces, bueno, si no tienes cuidado, pues igual se podrían romper los cuernos, ¿no? Por eso viene tan bien empaquetadita, a ver si podemos sacarla sin mayor complicación Bueno, no me digáis, no me digáis que esto no es bello, bueno, bello, ya me entendéis, que está muy bien hecho, ¿no? Me encanta, me encanta, o sea, lo digo en serio, ¿eh? Esta modificación, o sea, recuerdo que cuando subió una foto dije, o sea, tiene que ser mía, sí o sí Porque, es que está muy bien, es que está muy bien, una cosa que me llama muchísimo la atención, no sé si ya os habéis dado cuenta, son los ojos, ¿eh? Están muy bien, o sea, no es exactamente como los hace, que usa, que pone ahí, y además este es verde, y este es azul Hombre, ¿por qué no? Los dientes, fijaos también, que están muy bien hechos, tampoco sé qué material usa, no sé, supongo que es algún tipo de resina No lo sé exactamente, y luego los cuernitos también están muy bien, ¿vale? Unos cuernos largos, con un buen acabado, o sea, y en conjunto me gusta muchísimo esta cabeza, ¿no? Podemos verla así, ¿no? Y podemos observar las dos partes a la vez, luego esto pues lo pinta, ¿no? Bueno, tiene un proceso que está muy bien, ¿no? Y me gusta mucho una modificación con estos toques, ¿no? Estos toques porque podría ser una cabeza normal, no, no, pero es una cabeza muy original, ¿no? Y como dije antes, fijaos que también el acabado interno está muy bien cuidado, ¿vale? Todo lisito, negro, aquí podemos ver la firma del diseñador Que la ha puesto directamente aquí, ¿no? Nada de firmar, no, no, él directamente la esculpe aquí, ¿no? Crea su firma en la resina o en el plástico, o lo que sea esto No sé muy bien exactamente qué es, pero bueno, me encanta, lo digo en serio, lo digo en serio, y además, además, gira muy bien, o sea, perfectamente Vale, fijaos que tiene cierta flexibilidad incluso, o sea, una locura, ¿eh? Una locura, no sé, una obra de arte así, claro, te lo digo, ¿vale? Lo vemos una vez más de cerca, pero tengo todavía otra sorpresa más, otra sorpresa más, fijaos, ¿eh? Aquí parece que tiene problemas, ¿no? Para hablar, ¿no? Sabéis cuando... Bueno, luego comento cuando la vuelvo a resolver, pero fijaos que bien hecha está, ¿no? Me encanta, bueno Bueno, ¿estáis preparados para ver la otra modificación? Recordemos, recordemos que esto, esto de aquí está hecho a mano Sí, sí, muy bien, muy bien, pero no terminan aquí las sorpresas, ahora voy a mostrar otra cabeza, otra cabeza Que no está hecha a mano, ¿vale? Esta está impresa, pues con una impresora 3D, pero el acabado, el acabado final sí que es manual ¿Estáis preparados? Aquí está, fijaos, ¿eh? Primera inspección ¿Qué? No, amiga, es que no, no está bien, ¿eh? Además, ha hecho una cosa bastante inteligente Que es aprovechar el corte de... para hacer los giros Pues para hacer la boca, ¿veis? Ya viene por aquí y está muy feliz, ¿no? Hasta aquí, bueno, este, esta cabeza O sea, lo que son las piezas, están... están creadas, están impresas con una impresora 3D Pero luego el acabado final sigue siendo manual, ¿vale? ¿Veis? Ha pintado todo esto de esta forma tan característica, le puso los ojos, ¿no? Pero las piezas son bloques, pues, impresos, ¿no? Vale, ¿veis por ahí? Esto ya es un bloque impreso No es... no es como las otras cabezas, ¿vale? Es que están, pues, 100% hechas a mano, ¿no? Una modificación, ¿no? A partir de un cubo de dos niveles, de tres niveles, ¿no? Bueno, es distinto, pero sigue estando muy bien, ¿vale? Sigue estando muy bien Es una cabeza... no sé, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Una nariz demasiado gorda, tal vez, pero bueno, me gusta, me gusta mucho, ¿no? Son unas piezas bastante exclusivas y me gusta mucho, ¿vale? Voy a deshacerla y ahora resolvemos la otra, ¿vale? Digo yo Bueno, ¿veis que...? Como es un 2-2-2, pues, tampoco tiene muchas piezas, ¿no? Tiene 8, obviamente, pero tiene... no tiene mucha complejidad, como digo Y deshecha queda muy bien, muy entretenidos, no sé Me gusta mucho, no sé si me gusta más esta cabeza o la otra que mostré antes, ¿eh? Las dos me gustan mucho De las cuatro que tengo ahora mismo, no sabría decidirme, ¿eh? Igual la de los cuernos, porque es algo nuevo para mí, pero... pero bueno, no sé, no sé Mira, déjate de rollos Vamos a resolver esta, a ver si somos capaces, ¿no? Eso espero Fijaos que ya hemos hecho aquí una parte Vamos a ver... a ver, ¿esto viene aquí? Mmm... sí, parece que sí, ¿no? Pues ponemos... voy a empezar por la boca, ¿no? Porque es algo así como muy... muy llamativo, ¿no? Tal vez... ahí está Fijaos que ya tenemos esto hecho Y ahora los cuernitos Pues vamos a ver... este... este está bien Este está bien Entonces podemos... vamos a intentar traer... este aquí Al lado del compañero, ¿no? Vamos a hacer un giro más No sé si va a venir bien orientado Creo que no, creo que no Pero no me importa Vamos a ver, vale Esto lo tenemos aquí Y nada, simplemente nos queda orientar Dos esquinas Y ya está, vale Uno, dos, uno, dos Esta está Y ahora lo hacemos cuatro veces aquí Uno... dos... tres... y cuatro, vale Y ya la tendríamos resuelta Vale, es una cabeza Pues bueno, es un cubo de dos niveles que quieres, ¿no? Es lo que tiene, pero... Sí, yo creo que esta... esta en concreto creo que es mi favorita de las cuatro Vale, muy... o sea, seguida muy de cerca de todas las demás Pero es que no me digáis, ¿eh? No me digáis una última inspección, por favor ¿Qué? ¿Qué? ¿No os emociona esto? No os emociona, pero por favor ¿Qué falta de respeto es esta? A mí me encanta, vale Esta va a presidir mi colección, vale La voy a poner en lo más alto Fijaos, ¿eh? Bueno, le compraré más, le compraré más Porque sí Porque me da la gana No sé si lo dije antes Ya me olvido Porque antes... Bueno, me lié Tiene una hecha a partir de un 3-3-4, ¿eh? Pongo fotos Bueno, cubo pez Espero que os haya gustado este vídeo tanto como a mí las cabezas Y como siempre ¡Nos vemos en otro vídeo!